Continuamos con más información. Sigue el trote, pero incorpora público. Esta es la novedad de las últimas horas. Vamos a hablar de esto con Miguel Moneta, que ya está en línea. Miguel, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea y audiencia. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, sí, la actividad ha tomado un giro. Se permiten anotar ejemplares de otros partidos, por ejemplo, de Trenkelauken, Enderson y lo demás, que se ha conformado una buena programación de nueve carreras con una cantidad de inscriptos muy importante y con la novedad que vos señalaste, el público. Bien, bueno. Finalmente, la reunión que se había suspendido se realizó y estas son las novedades, que no son pocas. No, no, no son pocas y son muy buenas, porque en realidad, cuando esperábamos tener algún tipo de aforo, bueno, se permite hasta 150 personas de público, así que bueno, habrá que ordenar esa parte. No sé, sé que la Comisión está trabajando en ese tema, con el tema de seguridad, con el tema de cómo implementar la entrada, seguro van a ser los primeros 150 que lleguen. Pero bueno, se está trabajando para cumplir con eso, que no haya exceso, y bueno, y que la actividad, ya te digo, vaya retomando su manera normal, porque ya el hecho de que se permitan anotar ejemplares de otro lado, le da a la programación cierto nivel, ¿cierto? O sea, mejora, ya hay mejor competición y todo lo demás. Bien. Miguel, ¿hay conformidad? Porque, digo, uno va mirando el panorama general, y en el común de los comercios, lugares, el aforo se habla del 30, del 50%, con la gente vacunada o no vacunada. Digo, el hipódromo es enorme, es al aire libre. ¿Se esperaba un poco más o conforma esto de comenzar con estas 150 personas? Mira, en medida se esperaba, aunque sea, aunque sea tener la posibilidad de los apostadores, como en una oportunidad ya se había tenido, tiempo atrás, que lo que te permite es mantener el hipódromo, ¿cierto? Esto de 150 viene un poco mejor, viene muy bien, y bueno, y esperando que a la brevedad se pueda ampliar, qué sé yo. Vos sabés que en el hipódromo, en reuniones normales, iban 700 personas como mínimo. Pero bueno, por ahora, muy bien para la institución, por el sentido de que permite con ese público que haya puestas dentro del hipódromo, con distanciamiento, con boleterías separadas, con todo lo demás. Bueno, eso ayuda, eso evidentemente ayuda muchísimo. Así que bueno, sí, es muy bueno, y esperemos que de a poco se vaya mejorando, y se pueda incorporar más público, Pehuajol tiene que organizar un gran premio nacional en pocos meses más, y ahí necesita casi un aforo total de público. Claro. Así que bueno, trabajando para seguir mejorando. Bien. Bueno, en este caso, y esas 150 personas que podrán ingresar, además, tienen que presentar certificado de vacunación. Sí, 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 eso sí, eso es obligatorio, no solo para ellos, sino para los que trabajan, trabajamos, camarógrafos, periodistas, comisión, todo el mundo tiene que estar con vacunas. Bien. Así que sí, eso sí. Y está confirmado entonces un buen programa de carreras. Sí, sí, el programa, la programación ya está, está en todos los medios, es muy buena, por supuesto, para el momento, ¿no? Muy, muy buena, porque se sumaron caballos, ya te digo, de Trenquelau, Kenny Anderson, por ejemplo, y bueno, ya es otro tema, es otro tema, y de a poquito esperamos, ya te digo, que esto vaya mejorando, porque hay que mejorar el nivel de training de los ejemplares, el nivel competitivo y todo lo demás, porque incluso en esta época ya van empezando los eventos más importantes del trate a nivel nacional, y bueno, todos quieren estar a punto, ¿no? Miguel, bueno, nos alegra que de a poquito se vaya recuperando un poco la normalidad dentro del trate, te agradecemos muchísimo por la información, y siempre quedamos a disposición para seguir difundiendo las novedades. No, no, gracias a ustedes. En la provincia de Buenos Aires, en todos, se está abriendo, por lo que vengo charlando con colegas, con colegas de otros hipódromos, con hipódromos que tienen que organizar, por ejemplo, también un gran premio nacional como es Navarro, y bueno, en ese entonces calculan, por ejemplo, que para el mes de noviembre el aforo va a ser total, pero bueno, estoy hablando de otro municipio, ¿no? Claro. Que tiene que organizar eventos, pero bueno, la tendencia es que de a poco se va a ir abriendo, y bueno, viene muy bien. Bien, bueno, ojalá así sea. Muchísimas gracias, como siempre. No, no, para los que ustedes dispongan, saludos y saludos a toda la audiencia. Bueno, Miguel Moneta. Pasaba en esta mañana de la radio, todos vacunados, los que trabajan, cumplen distintas funciones, y el público que podrá ingresar 150 personas en el predio para esta próxima carrera que ya cuenta con nueve carreras, en realidad esta próxima reunión que cuenta con nueve carreras, e incluso la posibilidad de recibir caballos de afuera.